J. Cortés ¿Qué está pasando contigo que ya no nos vemos? Yo te pienso cada vez que quemo Ya tú sabes cómo yo soy Cuando me pongo pa' ti A veces mezclo el alcohol Y te tengo que escribir Es que solo contigo yo pierde control Qué rica se ve tu piel cuando te quemes el sol Pide lo que quieras, yo te compro todo el mol Yo solo quiero verte, por favor Y te solo contigo yo pierde control Qué rica se ve tu piel cuando te quemes el sol Esta noche es de terror, de terror Y a veces mezclo el humo con alcohol Esperando que conteste, baby, ya no dormío Ese booty tuyo me tiene amanecido Enrolao pa' ver si prendío Con hambre de son que ya me lo comío Llegale, ese guía, bájale Cuando te afecta a casa, baby, tú pa' quédate Tienes mucha ropa, algo, quítate Cuando llegue a casa un ratito más, quédate Y me di la botella strike Cada foto que tú subes, baby, le doy like Vamos a romper el pago como el caer Y donde yo te coja ya tú sabes la que hay Solo contigo yo pierde control Qué rica se ve tu piel cuando te quemes el sol Y de lo que queda yo te compro todo el mol Yo solo quiero verte, por favor Y te solo contigo yo pierde control Qué rica se ve tu piel cuando te quemes el sol Esta noche es de terror, de terror Y a veces me eco el humo con alcohol Y ponme al día Yo sé que en WhatsApp siempre andas metía Te envié el mensaje que andas perdía Chiquitita pero siempre andas crecía Chiquitita pero siempre andas crecía Chiquitita y aunque siempre estás crecía serait sûr Solo contigo yo pierde control Qué rica se ve tu piel cuando te quemes el sol Y de lo que queda yo te compro todo el mol Yo solo quiero verte, por favor Y que solo contigo yo pierde control Qué rica se ve tu piel cuando te quemes el sol Esa noche es de terror, de terror Y a veces me eco el humo con Con el coli ¿Me sigue o no me sigue? J. Cortés